Por favor, podría pasar por favor Luciano, por favor, por acá adelante Por acá adelante Luciano, gracias Por favor, pase por acá adelante Y le pido, le voy a pedir algo por favor No se muevan más de acá del estudio No, 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 nadie hace pisaca pisante No sean mentiros A ver a Chávez Y además hoy leí Hoy leí justamente en Infobae En Tele Show Una chica que está ahí, ¿no? Que está ahí exactamente, Adriana Que dijo, yo prefiero a Luciano antes que a su primo O sea, antes que a mí ¿Usted la conoce a esta chica? No mire para otro lado, ¿la conoce a esa chica? ¿Tiene el micrófono ahí? ¿La conoce o no? No, nunca la vi jamás Pero bueno, ahí la tiene Adriana ¿Por qué lo elige a él? No sé, es muy raro, yo no la conozco, nunca la vi Nunca Hoy lo declaró usted ¿Usted es modelo? Perfecto, ¿y le gusta a Luciano? Bueno, pone una cara como diciendo No, 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 es muy raro porque no la conozco En usted nada es raro No, no, esa zanata que hace Hola, hola, ¿qué tal? La debe conocer Señores, atención Se viene a la segunda parque de noche